Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal el otro día estuve por primera vez en el Primark de Gran Vía que creía que no iba a salir nunca de allí pero sí, así que hoy os traigo un haul de Primark Empiezo por esto, un cristal templado para el móvil siempre los compro aquí porque son súper baratos valen 2,50 y protegen súper bien el mío que tengo puesto ahora en el móvil me ha durado un montón de tiempo y a mí se me cae el móvil cada 10 segundos más o menos y ahora ya está roto porque claro, todo tiene un límite en la vida así que tenía que reponerlo y pues eso, que estoy súper contenta porque mi pantalla, o sea, el cristal templado está fatal pero mi pantalla está... Luego pasando a complementos, digamos, aunque esto no sé si cuenta como complemento pero bueno, cogí esta braguita de bikini que bueno, es súper sencilla, negra pero de tiro alto me ha dado muchísimo por los bikinis de tiro alto, me encantan y no tenía ninguna parte de abajo negra, ni alta, ni baja, ni de ningún tipo entonces necesitaba una negra, ya la había alta, pues perfecto sobre todo lo hice pensando en esta parte de arriba de bikini que la compré en H&M el año pasado o así y me encanta, me gusta muchísimo pero la parte de abajo no la había porque era como ya en rebajas y eso y no lo he llegado a estrenar porque no me pegaba con ninguna parte de abajo así que yo creo que esta combinación va a ser... Luego cogí dos cinturones, el primero es este que es un cinturón negro básico normal y corriente con tachuelitas y lo que me gusta es esta parte de aquí del final y la hebilla que es como un estilo así pues vaquero, cowboy, velo este no sé cómo explicarlo pero que es metálico, grabado y me encanta ya sabéis que casi siempre me pongo el mismo cinturón que además me preguntáis y es que es pintás entonces no se puede encontrar otro igual o es difícil entonces bueno pues por no vivir pegada siempre a ese cinturón me he cogido este para ir un poco variándolos y este pues mira, este Primark vale 5 euros que me parece que está genial y lo podéis encontrar perfectamente y el otro que me cogí es como que tenemos una relación de amor-odio y os lo voy a enseñar es este de aquí que es un poco por probar la tendencia esta de los corsés sin arriesgar demasiado es decir con uno un poquito barato por si no me convence del todo y sencillito, es decir que tampoco es súper ancho y súper atrevido en un color neutro y tal y el problema es que tiene esta goma que no sé si las de mi edad seguramente que lo llevaríais cuando éramos adolescentes y chonis entonces esta cosa elástica me crea mucho rechazo pero bueno, me gusta un montón viene aquí con tres botoncitos hay diferentes tallas, o sea que se ajusta perfecto y bueno, pues a ver qué tal me manejo yo con esta tendencia de los corsés no sé y luego por último de complementos tengo este bralet de aquí que me alucina, me encanta es como una tela negra así muy transparente y tiene bordados de flores, de rosas y me encanta como queda con una camisa que se vea un poquito, con una camiseta es súper súper bonito y es muy cómoda además la tira esta de abajo es muy gruesa y es muy como muy dura entonces realmente aunque sea un bralet sí que hace cierta función de sujeción por detrás es así tiene las tiras cruzadas y además me parece que estaba genial de precio costaba 8 euros voy a pasar ahora a zapatos y cogí dos que son muy polémicos ambos dos pero bueno, a ver qué opináis los primeros son estos de aquí que realmente son unas chanclas son de la colección de baño pero yo las veo perfectamente para tomar algo para lo que sea ya las he estrenado me las puse con un outfit total black o sea entera de negro y esto y me encanta de verdad son súper cómodas tienen como la forma así un poco del pie y no sé sé que a ver no es una cosa típica y tal pero a mí me flipa y además valen 7 euros así que si no estás muy segura o al final no ves que te encantan pero que no te las pones pues es un riesgo barato y además también las veo súper bien para andar por casa os lo digo en serio porque es que son muy cómodas y son buenísimas y luego y esto me dijo mi amiga con la que estuve en Primark que era espantoso pero a mí me da igual son estos zapatos de aquí estos mules que son parecidos a los que hice en el vídeo que os voy a dejar por aquí por la i o por allí no sé y son como de raso con un lacito me parecen preciosos me encantan y estos valían 13 euros me parece 13 euros pasamos ahora a decoración que cogí dos cositas que me encantan la primera llevaba un tiempo buscándola y son estas luces de aquí que tienen como la forma de una bombilla y el tamaño de una bombilla y me encantan realmente yo las quería transparentes que fueran más parecidas a una bombilla real pero bueno estas me gustan un montón también y no sé me encantan valen 10 euros pero son súper súper largas miden 5 metros y medio así que creo que están bastante bastante bien y luego lo otro realmente es una chorrada pero que me gusta un montón y es una caja de estas de luz que están tan de moda y todo eso pero en versión chiquitito me encanta esta vale 6 euros como veis aquí y vienen luego dentro las letritas para que tú puedas poner aquí lo que tú quieras y esta como os la voy a plantar ahí lo sabéis y por último os voy a enseñar la única prenda de ropa que cogí que para ser primar que es un pelín cara pero bueno tampoco es cara y es que os juro que me he enamorado profundamente y os estoy hablando de este mono que es una preciosidad tiene las mangas de campana este color me parece súper súper bonito es como un azul bebé un poco moradito con las flores en blanco y en nude es de pantalón cortito tiene aquí un cinturón a la cintura y el escote cruzado y es que os juro que me parece la cosa más bonita del mundo entero y este costó 16 euros que ya os digo es caro para ser primar pero es muy barato así que está genial me encanta y hasta aquí ha llegado el haul si te ha gustado no olvides darme un like y si todavía no estás suscrito al canal lo puedes hacer por aquí abajo en el botoncito rojo que pone suscribirse que es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos y nada nos vemos el jueves con un nuevo do it yourself y mientras en redes sociales que te las dejo todas aquí abajo en la cajita de información os mando muchísimos muchísimos besos un segundo mamá ¡Gracias!